Muy buenas tardes a todos. Señor Rector, Consejo Universitario, autoridades, diputados, alcaldes, obispo, gabinete, extractores, alumnos, maestros y a la comunidad en general. Es un grato placer estar en este tercer informe y al mismo tiempo en la toma de protesta de mi amigo, del Rector, que estaremos juntos seis años trabajando y no tengo duda que cada año será mejor. Señor, hemos estado este mes de octubre platicando con empresarios, con las cámaras, con los senadores, los diputados federales, los diputados de Nuevo León, con alcaldes, para extenderles a todos un nuevo comienzo y que estos tres años que vienen sean los mejores de Nuevo León. En el caso del Rector y un servidor, pues estaremos 2024, 2027 trabajando de la mano y muy probablemente con las reformas que se vienen en materia de reelección que la van a eliminar del régimen jurídico mexicano, pues quizá todas las autoridades que estamos hoy aquí tenemos tres años para sacar lo mejor de nosotros y ser nuestra mejor versión. Yo no tengo duda que vienen mejores tiempos, que políticamente vamos a trabajar juntos y con la universidad sacar adelante la educación de Nuevo León. Este año venidero he estado platicando con el Rector de cómo darle vida a todas estas nuevas disposiciones legales, constitucionales, de la universalidad. Es todo un reto, pero encuentro en él el mejor reto que se nos puede venir como gobierno. Dar educación de calidad completa, desde la primera infancia hasta la educación superior, está plasmado en nuestro artículo 33 de la nueva Constitución y estoy seguro que lo vamos a lograr. Para ello, este año pasado, el Estado, con mucho esfuerzo, destinó más de 1.100 millones de pesos extraordinarios para que la universidad pudiera siguiendo su ampliación, que pudiera tener más prepas, más especialidades y sobre todo apostarle a lo que en el Plan 2040 del Estado, como en el Plan 2040 de la UNI, vemos como los principales rectores. Ser un hub de electromovilidad, ser un hub de tecnologías, ser un hub hospitalario y que Nuevo León siga siendo el mejor Estado de México en materia económica. Por eso, rector, hoy te sostengo y confirmo que los siguientes años serán mejores, que vendrá presupuesto para sacar adelante todos los sueños de los jóvenes de Nuevo León, que presumí hace unos días en Texas. Nuevo León va a ser el Estado que más profesionistas va a graduar en este sexenio. Tenemos un estimado que las universidades de Nuevo León, junto con la Universidad Autónoma, vamos a graduar alrededor de 870 mil profesionistas. No hay otro Estado en México que tenga esa matrícula, incluido Estados que nos triplican en población, hoy no gradúan ni la mitad de lo que gradúa Nuevo León. Por eso, Nuevo León es punta de lanza y estamos siendo el campeón de campeones del New Shoring y de América Latina. Pero también esa economía y ese gran, gran motor de México está trayendo a muchos mexicanos al Estado. Para que se den una idea, el año pasado llegaron 152 mil foráneos a vivir, trabajar y estudiar a Nuevo León. Si uno suma la cantidad de mexicanos que llegan, más los natalicios propios de los neoloneses, es muy probable que para 2030 seamos 9 millones de personas viviendo aquí en la zona metropolitana. Y eso nos obliga como autoridades a cerrar filas y a emprender una nueva tarea de cómo le va a hacer Nuevo León para seguir siendo ese Estado dinámico, para seguir siendo primer lugar en todo y poderle dar a todos los mexicanos que están en Nuevo León la educación de calidad que nuestra Constitución consagra. Por eso, yo aprovecho este foro para decirles que hay muchos temas en los que vamos a trabajar, muchos retos, pero sin duda el más importante es y será la educación. Hoy tenemos muchos niños que están entrando a clases y el Estado requiere de hacer muchas más escuelas, pero además escuelas dignas, escuelas que puedan tener jornada completa de ocho horas y eso requiere de planteles, de construcción, de canchas, de clases y salones de música, de que tengan internet y wifi, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese mismo reto lo va a tener la universidad en sus prepas y en miles de jóvenes que quieren tener una profesión. Y para eso hemos creado el programa de educación dual, para que ya ningún joven tenga que decidir entre trabajar o estudiar y puedan seguir con ambas, con beca de gobierno y por supuesto seguir trabajando y estudiando. Por lo anterior, cierro diciendo que estamos elaborando un presupuesto. Tenemos que esperar a que la doctora Claudia Sheinbaum envíe el presupuesto federal el 15 de noviembre al Congreso de la Unión y la Constitución señala que tiene un máximo hasta el 15 de diciembre. Ojalá que sea un presupuesto equitativo, que tome en cuenta Nuevo León, que es el Estado que más pone, que llegue esa reciprocidad y juntos con el Congreso del Estado y con mucha altura de miras, podamos sacar un paquete que incluya estos presupuestos en educación, en preparatorias, en materias de calidad y hacer desde ahorita, con esto cierro, las escuelas que vamos a requerir para nueve millones de neolonenses en 2030. Ya no andar con aulas móviles o acomodando niños de más o juntando la vespertina y la matutina en un plantel. Nuevo León tiene todo para construir la mejor infraestructura educativa y de calidad y sé que juntos lo vamos a lograr. Felicidades, rector, y que siga el Estado y la Universidad de Imparables. Muchas gracias a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.